Una emergencia se presentó en horas de la mañana en el barrio Villareli segunda etapa luego de que una moto se incendiara en plena vía pública. De acuerdo a primeras versiones este hecho respondería a una posible falla mecánica en el vehículo. El cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja hizo presencia en el lugar para atender la emergencia y hasta el momento no se reportan personas lesionadas en este hecho. Comunidad del sector vivió un momento de pánico ante la incertidumbre de que otra situación más grave se pudiera generar. Por algunos minutos se presentó restricción en el paso vehicular y peatonal en este importante y concurría vía de la Comuna 7. Por fortuna las llamas fueron controladas y el hecho no pasó a mayores. Gracias por ver el video.